Bueno, la idea es armar un taller, que es por única vez, con niñas, niños y familia. Cuando manifiesto ahí familia, sería con algún adulto que pueda acompañar, madre, padre, abuelo, o sea, algún adulto mayor que pueda acompañar a los niños, quien quiera participar. En principio lo que a mí se me ocurrió es que el yoga tiene múltiples beneficios, y si uno lo aprendiera desde la primera infancia o justamente desde chico, creo que eso podría aportar un montón de cosas que después los niños podrían utilizar en su vida adulta o adolescente. Como podemos pensar en eso de la respiración, que uno la puede usar aprendiéndola, en este caso a través del juego, pero la puede usar en momentos de angustia, en momentos de miedo, en momentos de enojo, usar la relajación para estos momentos donde los niños también están estresados, donde andan con un montón de actividades, un montón de horario, la tecnología, el uso de pantallas, todo eso genera mucho estrés y genera también que se desconcentren. Poder aportar desde el yoga con las herramientas como la relajación, la respiración o las posturas, que se llaman asanas, creo que eso aportaría calma, tranquilidad, porque lo he visto, también uno lo visualiza en el adulto, y también va a aportar las asanas momentos en donde puedan concentrar su energía, o sea, puedan estar atentos y concentrados a lo que están haciendo, que es una de las cuestiones que por lo general se escuchan, y lo digo porque soy psicopedagoga y atiendo niños, y esto se escucha permanentemente en las escuelas, se escuchan los padres, no presta atención, no deambula, no puedo dejarlo sentado. Bueno, me parece que todas esas cosas, donde podamos focalizar la atención en un solo lugar, me parece que es importante para la vida futura también. Y desde la Junta Vecinal de los Fresno, es una actividad arancelada, se va a hacer el sábado, este sábado 7, de 16 a 18, y tiene como dos partes, yo hice una primera instancia donde yo voy a estar sola con los niños, y voy a trabajar con ellos, y después se incorporan en la segunda parte los padres, en donde ahí van a trabajar con sus hijos, y en el grupo que se arme, pero además pudiendo visualizar estas cuestiones, ¿no? ¿Es con inscripción? ¿Se puede acercar ahí? ¿Cómo funciona también el tema del pago? La idea sería que se comuniquen a mi celular, 2920-54-2240, ahí que me consulten por WhatsApp o me llamen, no hay problema, y ahí vamos charlando.